Ya, Cristóbal, ¿me escucha? Sí, profesor. Y vamos a comenzar porque ya no se unió nadie más a la reunión. Ya. Ya. Primero la reunión era para ya indicarle que terminaron el proceso de lo que era una base de prácticas de portafolio, más la evaluación que tuvieron por parte de sus supervisores. Así que ya estamos al día. Internet, ya. ¿Cómo? ¿Se le escuchó? ¿Qué no se le escuchó lo último? Ah, ahora sí, mira, que las notas, tanto del portafolio como la nota de supervisión de práctica, la deberían tener en los próximos días en la intranet. Deberían verla. ¿Deberían verlas ahora o en los próximos días? Ahora deberían verla. Si no la ven hoy día, ya mañana. Ya. La nota como la asignatura que se llama práctica. Ah, en el teléfono. ¿Esa sería la nota final o saldrían dos notas? Las notas de la práctica profesional, que es el portafolio más la nota del supervisor. Es una asignatura, como una asignatura. Ya, ahí salen los dos. Sí, para que las revisan después. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿les quedan pendientes alguna asignatura a ustedes por terminar, por cierto? Sí, me quedé álgebra. Ah, me quedé álgebra. Me quedé álgebra. Ya. Ahora, por el empeño a esa asignatura que tienen ustedes para poder aprobarla, y según eso ya poder hacer la defensa de títulos, que eso es lo primero. ¿Ya? O sea, ¿pero ya acabando álgebra no tenían la fecha? ¿O ya no tenían la fecha ahora para tenerla preparada? No. Todo después de eso. Ah, ya veo. Antes nada. Ya. Antes nada, porque puede ser que la reprobemos, ¿cierto? Sí. Y según esas fechas, como ahora el semestre ha tenido varias complejidades con respecto a cancelación de clases, entonces se están organizando todo ese tema de fecha de cuándo serían las defensas. Así que, ahora en realidad, más que preocupados de eso, estarían tan preocupados de aprobar álgebra. Esa sería como la meta, el objetivo. Porque la práctica ya la terminamos. O sea, con eso ya estamos bien. ¿Ya? Ahora, lo que yo les recomendaría, empezar a adelantar, eso sí, trabajando en la presentación de la defensa. Ya, pero para eso nos van a dar algún formato. Exactamente, yo les voy a mandar los slides ahora. Ya. Les voy a mandar dos presentaciones, una en blanco y una de ejemplo. Ah, ya. Entonces, ustedes pueden ocupar la de ejemplo y van viendo cómo el compañero la fue haciendo y ustedes van y van haciéndola de ustedes. Obviamente que lo que tienen que traspasar en esa presentación es un resumen del portafolio. Es tomar el portafolio y el portafolio llevarlo a una presentación de 30 minutos. Ya. Eso en teoría es. Entonces, eso es para ir adelantando. Entonces, cuando ya llegue o se les dé la fecha de defensa, tener la presentación ya lista y practicada antes. Que es importante. El informe que hay que presentar para el examen de título, hay que presentar exactamente lo mismo de las evidencias, ¿corregido? El portafolio, el portafolio. ¿El portafolio se presenta corregido o se presenta tal cual lo tenemos? Si le agregó más cosas, preséntalo con las cosas que agregaste, impreso. Ya. O sea, igual lo puede mejorar, arreglar por ahí, meterle algunas cosas que quedaron en el instintero. Pero así en contexto general los portafolios estaban buenos. Pero pueden que queden cosas pendientes, ¿cierto? Que se pueden ahí agregar. O sea, tienes la libertad de agregar tú ahora algunos temas que quedaron pendientes dentro del portafolio que subiste. Y ese portafolio ya agregado, tú lo tienes que imprimir y anillar. Ya, y eso solo uno ya ha dicho usted, ¿cierto? Una copia, nada más. Una copia anillada y impresa. En blanco y negro. Así, no vean más gasto, no lo haga color, no es necesario. Y una mica transparente, la más económica, es que encuentre. Ya. Lo otro, además de entregar el portafolio impreso, tienes que entregar un DVD, ¿cierto? Con el material que ocupaste para hacer el portafolio, para hacer tu práctica. Y que no se puede poner físicamente, obviamente, en el papel, ¿cierto? Que son videos o fotos. O sea, meter todo en un documento que evidencie. Eso es. ¿Todo lo que utilicé? Todo lo que ocupaste. Si ocupaste algún programa, por ejemplo, con software, meter el programa también, todo eso. Ah, ya. Ya. Es un DVD. Entonces, son dos cosas que tú entregas para la defensa. Para cuando vaya a defender. Entregar el portafolio impreso más el DVD. Eso es bueno que igual podría empezar a adelantarlo, ¿cierto? Cierto. Sí. Va a empezar a hacerlo con tiempo. Entonces, hacer una copia impresa, una de cada una. Y con respecto al DVD, en realidad, es hacer una portada a la cajita del DVD con la misma portada del portafolio, ¿cierto? Hacerlo lo más igual posible. Ah, ya. Digo, que no se vea tampoco tan a la rápida, así, con nada, ¿cierto? Sí, porque no es que ir con la de arriba de un plumón, no. Una portadita y decir todo algo. Si necesitas un ejemplo de un portafolio o un ejemplo de un DVD, como están hechos, de otros compañeros que han hecho años anteriores, anda cualquier hora a la oficina Rodrigo Muñoz y le dices que te muestre uno. Ah, ya. Entonces, le dice, pero me sabe que quiero ver un portafolio que tenga por ahí, o quiero ver un DVD, como es, y que te lo muestre ahí, porque él está en el día. Si tú tienes tiempo, anda cualquier hora al día de la oficina, lo tiene guardado ahí. Para que tengas la idea, ¿ya? Pero no hay nada de otro mundo, o sea, no te preocupes tú de hacer, ahora ya no hay empastado, ya no corre, no hay que empastar. Un anillado, impreso anillado y el DVD en una cajita que valen 200 pesos, las compro y le ponen etiqueta al DVD, después, ¿cierto? Le imprime y le un adhesivo y lo pega. ¿Ya? Ya. Vale formalidad. Ahora, con respecto a lo que me interesa, dosis, de por qué iba a ser la reunión, como todos ya están con el proceso listo, todos están con la práctica y con las notas, empezar a apurar lo que es la defensa, ¿cierto? Entonces, en esto, mira, voy a cargar dos archivos para que lo vamos viendo y te hagan la idea de cómo sería. De hecho, en la reunión anterior que tuvimos la semana pasada comentábamos los tiempos. ¿Te acuerdas cuánto tiene que durar la defensa? Mario Bramachi me dijo que los últimos cinco minutos eran para video, en caso de detenerlo. En total son 30 minutos, no más que eso. 25 minutos, 20 minutos de presentación y unos 5 minutos para mostrar algo práctico, ¿cierto? Eso práctico podría ser un video de la práctica, de un procedimiento, podría ser, no sé, o en algunos casos conectarse a un servidor, lo que les tocó hacer algo similar, mostrar una máquina virtual, no sé, o algo que tiene que ver con la práctica que no se puede poner en la parte impresa pero quiere mostrarlo en vivo. Ya, pero ¿eso práctico es obligatorio? Es parte de la defensa. Ah, ya, tiene que ser, ya. Claro, tiene que ser así. Ahí tú ves qué quieres mostrar, pues. No hay como una exigencia de que sea algo específico. Hay compañeros, como te decía, que han mostrado un video, dos procedimientos que hicieron, otros en vivo se conectaron a algo, otros mostraron una topología ahí real con Packet Trace, y les habéis mostrado las configuraciones. O sea, todos pueden mostrar algo práctico con algún programa o de alguna forma más tangible en ese momento. Eso queda en libertad de cada uno. O un video incluso puede ser, como te decía. Ah, ya. Ya lo he preparado. Ya. Así que no hay problema con ello. Dejar no más de cinco minutos. Ahí juegas con el tiempo. Pueden ser los últimos cinco minutos, los últimos tres minutos. Tú lo ves según la duración que tenga tu defensa cuando la vayas armando, ¿cierto? Y tú vas viendo cuánto va a durar. Y vas viendo qué cosas cortarle, qué cosas sacarle a la defensa. Pensando tú que tienes que relatarle y tienes que ir comentando cada frente a una comisión en todos los temas. La idea es no el slide de la defensa, ponerle mucho texto, ¿cierto? Dejarlo justo y necesario. Sí, los títulos solamente. Usted fue obviamente a ir explicando cosas. Entonces por eso voy a cargarte ahora una... voy a compartir un ejemplo. Un ejemplo... a ver si lo puedes ver. ¿Lo ves? Un segundo. Sí. O sea, el formato estándar está en blanco y le puse título NNN, nombre de alumno NN, profesor, fecha, ciudad. Eso es título completo. ¿Ya? El formato hay que respetarlo, tiene que ser esa presentación. Ya. Las hojas de lo mismo las que uno quiera. De lo mismo. Claro, no sé, por ejemplo, pueden ser diez, quince, ocho slides, pero que cuadren en el tiempo de presentación. Eso es importante. Entonces, la primera presentación, no sé por qué, va la introducción, el organigrama, en la segunda página va aplicando resúmenes de las tareas o evidencias que hiciste, habla de las complejidades de la presentación, y al final terminas con una conclusión. Y después de la conclusión, ¿qué viene? La parte práctica. De ahí tú muestras el video, la máquina virtual, la conexión remota, la topología, la infraestructura de red que hiciste, hay compañeros que han hecho fusión de fibra óptica en vivo, no sé, o sea, tú eliges, por eso queda libertad, queda libertad, decisión personal, que quieren mostrar práctico al final, ¿vale? Yo creo que sería un video lo que mostraría yo por lo que hicimos de la microtip, que era lo más... Grabar, grabar ahí un video, y de hecho es bueno tener un video porque muchas veces, como plan B, por ejemplo, un compañero en las presentaciones un par de meses atrás, quería mostrar cómo conectarse a un equipo microtip remotamente, y se cayó la conexión Wi-Fi, entonces no pudo. Entonces, ¿qué tenía que responder? Hizo lo mismo, pero lo grabó un video. Sí. Entonces, lo grabó un video. Porque igual las antenas que quedaron allá estaban malas, por eso no se pudo. Claro, puede fallar algo. O por ejemplo, si tú quieres mostrar algo práctico ese día en la presentación, y necesitas equipos que están en la sede, los puedes pedir también. En la sede hay un equipo, una antena Ubiquiti, un microtip, y hay, bueno, los equipos síscopos. Si tú quieres preparar algo más práctico con un equipo allá, también los puedes pedir a Rodrigo Mios que te los pase y los configura. ¿Sí? Y podría grabar, ir en la semana a grabarlo y tenerlo listo, ¿cierto? Puede ser también. A ver, Matías me mandó un mensaje, me dijo, voy... Ah, dijo que no podía. Dijo voy, pero no puedo. Bueno, ahí vamos a ver el video después. Y después terminas con la presentación, conclusión, y ahí termina tu defensa. Te diga 30 minutos. Es bueno que tú cuando la vayas preparando ahora, vayas haciendo el borrador, anda practicando. Y practica, por ejemplo, grábate para que veas cuánto tiempo te va a demorar, cuántos minutos te demoraste en cada pantalla, en cuáles no. La idea es que no te pases del tiempo. Ya. Pues tú ponés tu teléfono, o sea, te grabas tú ahí y vas viendo y vas explicando y la vas acortando. Una buena referencia para poder aprobar una defensa es que se graben varias veces y practiquen, ¿cierto? Es como un buen tip que puedan tener, no llegar a improvisar. Revisar la ortografía y la defensa, por ejemplo, lo que va a mostrar, que no tenga error ortográfico. Es importante, por ejemplo, cuando ponen fotografía, yo me he fijado bien en ese punto, que a veces ponen una foto y en el computador se ve bien en la presentación del PowerPoint, pero cuando lo proyectan se ve mal. Porque al ampliarlo en una pantalla más grande, no se ven bien, por ejemplo, a veces los gráficos, no se ven bien los organigramas, o las fotos no se reflejan como se ven en la pantalla del computador. Entonces, es bueno, por ejemplo, también que cuando tengas tu presentación, ir a proyectarla, en el mismo Tata y en el mismo laboratorio donde van a ser las defensas, que es el laboratorio de redes. Ya. Ahí, cualquier día de la tarde, bailo y ahí prueba. Ah, pero, los bienes podrían, por el tema de las clases. Sí, va, cualquier día, aprovechas que estás allá, le dices a Matías que estás, te abra el laboratorio, y le dices que quieres probar la presentación, haciendo el proyector, y no es como se va a ver, por el caso que tengas que arreglarla. Porque yo te digo, no es lo mismo la presentación cuando uno la tiene en el computador, a cuando se le proyecta. ¿Cierto? Cambia, se ve distinta. La resolución. Claro. Así que eso es más o menos para que lo veas, porque es el brillo no el correcto, es la foto no se ve bien con buena resolución, etc. Ya, mira, ahora voy a compartirte otra presentación, pero ya terminada. ¿Ya? Para que veamos cómo la hizo un compañero, y si te sirve a ti también de referencia para hacer la tuya. Por aquí la tengo. Ya. ¿Puedes ver la pantalla? Sí. Mira, este fue Ricardo Espinoza, el año pasado hizo la defensa, en julio. Ahí está, y fíjate lo que puso en el título. Propuesta de instalación inalámbrica, dirigida a personas naturales y jurídicas pertenecientes a los sectores rurales, tres esquinas, San Jorge, Romeral, Singal, Comuna Ebolina. En realidad lo que hizo él, como que puso en la defensa, como principal, la tarea más grande, a una de la evidencia. ¿Te fijas? Ah, ya. ¿Qué destacó? Si bien hizo cinco evidencias, pero él dijo, ¿saben qué? Esta evidencia fue como la, dentro de los trabajos que tuvo que hacer, fue como que le pudo sacar más provecho, en realidad. Bueno, tú también puedes hacer eso, ¿cierto? Sí. Claro, hablas de todas las evidencias, pero quizás hay una que es más relevante. Sí, la garantía no fue lo más relevante que eso, porque las otras eran casi todas mantenimiento e interacción. Claro, entonces esa te puede servir también ahí como para ese día defenderla, ¿cierto? Porque por tiempo no puedes hablar detalladamente de toda la evidencia. Hay que dejar como una y explicarla más, y la otra las menciona, ¿cierto? Fíjate entonces, mira, lo que hizo Ricardo, primera presentación, después él empezó a hablar dónde hizo la práctica, fija, en la empresa Señal Max, allá en Molina, las propuestas que tenía que hacer, ¿te fijas? Fue mencionando la empresa, habló de la empresa, habló de su proceso práctica profesional, habló de las tareas, ¿te fijas? Acá están las tareas, las puso. Ah, vale. Hizo, o sea, orte técnico, instalación de tarjetas de red Wi-Fi, le tocó hacer instalación de un trocal de fibra óptica, formateo, ¿cierto? Que eso fueron como las tareas de su práctica profesional. Pero él dejó como una, la mencionó más, pues, la del principio. Después, ¿qué fue? Mira. Empezó a hacer una propuesta, ya, empezó a hablar de la implementación, especificó, puso mapeo, puso trazos de red, puso todo como debía ser, le dio harto énfasis. Pero en el intertanto, igual habló de su práctica, de la empresa, la mencionó. Después empezó a hablar, por ejemplo, él cómo se trató de red inalámbrica, fíjate, puso los cálculos que tomó, ¿te fijas? Zonas de Fresnel, las frecuencias que ocupó, o sea, él le dio harta importancia a esa tarea, ¿te fijas? Le sacó alto provecho. Las mediciones que ocupó, los cálculos de mediciones, ¿te fijas? Que también lo podrías utilizar tú para tu defensa. Ahí tiene la zona de Fresnel, por ejemplo, para sacar el cálculo correcto de dónde va a poner la antena. Ahí tiene los equipos, por ejemplo, que puso el punto A y B, la distancia, que es muy parecido a la configuración inalámbrica que le tocó hacer a ustedes, ¿por cierto? En contexto. ¿Se le escucha cortado? ¿Ahí me escuchas? Sí, pero que antes se le cortó cortando y dijo algo de los cálculos. Entendí el cálculo de ustedes, que fue lo último. Sí, pero fíjate, es que te estoy mostrando la presentación de Ricardo, y él puso cálculos de zonas de Fresnel, o sea, a esa evidencia, la queda de la red inalámbrica la potenció harto, y casi toda su defensa de duro la pasó en ellos, ¿te fijas? Hizo los cálculos, mediciones. ¿Ve? Los cálculos que ocupó, las distancias del otro punto, o sea, hizo algo bien completo, y lo fue trabajando durante la defensa. Los cálculos también que ocupó son la Fresnel acá, que es usted lo que era en la red inalámbrica, el mapa te fijas, la capacidad del enlace, ocupó un web map, o algunos estereotipos como otro software, cualquiera que ustedes quieran ahí. Hay un link, por ejemplo, que es el propio de la antena. En el caso del equipo microtipo, ocupan... ¿El... el... el... ¿El... el... el... ¿Ucuper algo de...? Está RadioBank, ¿cierto? Bueno, ocupan un software propio. Ya. Luego, fíjate, la propuesta que tiene la comparación, por ejemplo, él comparó lo que habría hecho una empresa externa, y lo que hizo la empresa donde hizo la práctica. Puso los costos. ¿De cuánto costaría el servicio que iban a implementar? Los equipos que utilizó, usó equipos nano, usó un router microtipo, un router board, usó la nano beam, ¿cierto? Y usó la... Air Max, la power beam. Entonces, para transmitir, para recibir, y el equipo, el router que cumple la función de... de puertas y láser. Y lo usaban casi lo mismo, los nanos también lo usaban. Casi lo mismo. Y los puso ahí y lo iba explicando sus características. Te digas que la defensa de Ricardo casi se basa en puras fotos, cálculos, pero era para ir explicándolo en vivo. ¿No hay mucho texto? No hay casi nada. Hay poco texto en la presentación que puso, sino que más fotografías, porque la iba explicando él en un momento. Mira. Los POE, se vienen haciendo preguntas mientras, ahora ves que terminó su presentación. las normativas legales, qué importante. Normativas legales con respecto a las normas. Por ejemplo, ¿qué norma inalámbrica usó? Ahí está. Usó el estándar INDEPL-E811A, la norma AC, de 700 megas, por ejemplo. Entonces, eso también lo fue mencionando, del estándar de... del Instituto de Ingeniería Electrónica y Estandarización. Con respecto a los cables, mira qué usó. Presentó la norma EIATIA. Cable de derecho cruzado. O sea, fue especificando bien en detalle los elementos utilizados y las normativas sobre todo. ¿Te fijas? El estándar de IA-Pulimero. El estándar, en el caso de la radiofrecuencia también, qué frecuencias se pueden ocupar, por ejemplo, en Chile, para los enlaces punto a punto, inalámbrico. ¿Ustedes cumplen los estándares ahí como el DAEM o no? Ahí ha sido útil. Es que miraban todos los canales que están permitidos, aparte la antena dejaba conectarse por los países y ahí la... con defecto venía con Chile. Tienen que ocupar las normativas de Chile y regularizados por la subtel. Sí, porque está la frecuencia de cantel que el encargado del que salía de terreno me dijo que estaba la... que tenía antes el móvil, puede ser que si ellos se conectaban alguna vez o una de esas, primero les llegaba una advertencia y se desconectaran que están usando frecuencias pagadas y ahí ya tienen que desconectarse y usar las frecuencias que estén disponibles. Claro, entonces esa normativa acá también Ricardo las puso en su defensa y eso está claro que te lo van a preguntar ese día. Así que... para que lo vayas teniendo ya en contexto. Los costos que, por ejemplo, ¿cuánto costaría la implementación? Si bien ustedes le hacen un trabajo a los colegios, le prestan un servicio, igual tienen que poner los valores del equipo de cuánto costaría contratar el servicio, ¿cierto? ¿Cuánto costaría toda una implementación para una escuela? Mira, ahí están los valores. La antena, la Air Max, la Nanobeam, el router Microdic, el PoE, el inyector, los cables de red que ocupó y la torre autosoportada porque también tuvieron que poner una torre triangular de 12 metros para poder levantar la antena. Y ahí están los costos. No, no, ya usaron casi siempre se conectaban a las copas de agua que están cerca de los colegios porque en el colegio de escasos recursos no podían. No podían. La antena vale un millón cuatrocientos veintiocho. Entonces no había quizás lucas para hacerlo. El proyecto vale, la antena se lleva casi todo el presupuesto al proyecto. El equipo, los microtipos están ciento y algo, ochenta, para no, para que, que además que nada, casi puro equipo de ochenta mil pesos para arriba, no tan alto por el tema de los colegios. Claro, el presupuesto más o menos limitado. Sí. Y fíjate después, conclusión, ahí explicó cuáles fueron las ventajas de lo que se hizo, en la práctica, cómo lo vio él y finalmente terminaba su presentación. Y ahí, él mostró en vivo un video. grabó un video, mostró las configuraciones y también mostró un video en terreno. Él fue y grabó allá en los cerros donde instalaron la antena y mostró en vivo. Hizo un video cortito, lo editó y lo mostró. ¿Te fijas que es bastante sencillo lo que hay que hacer? No, es complicado. Así que yo también esta presentación, estas dos que les te mostré, se las voy a compartir ahora para que las tengan y empiecen a hacerlas desde ya. Cuando se ve el examen que da la presentación, ¿qué profesor estarán ahí para estar escuchando y haciendo las preguntas? Todos los de carrera, cualquiera de carrera. Podría estar el profe Oscar de Movistar, podría estar también Cristian, de Reina Alámbrica. Voy a estar, yo tengo que estar sí o sí y Rodrigo Muñoz también tiene que estar ahí como jefe de carrera. Entonces, hay dos que están fijos. que el profesor guía y el jefe de carrera están fijos y el resto son invitados. ¿Y el tema de la nota eso se da en el momento? Dependiendo cómo lo hayas hecho. Claro, ahí, bueno, la formalidad va a ser en un día X, a una hora X, obviamente llegar antes con alta anticipación, ¿cierto? No llegar a la misma hora. Por eso es importante que pruebes antes todo, lleves todo preparado. Expones, haces toda tu presentación de 30 minutos y después se te invita a unos 10 o 15 minutos que salga y ahí se delibera la nota, sale una rúbrica y se te entrega la nota después de los minutos. Ah, en caso de que me siten después de un compañero su compañero no llegó y usted llegó, se puede adelantar esa defensa y el otro cambiar el orden, ¿no? Ah, entonces no hay problema con nada. Sí, no hay problema. Lo importante es que estén temprano y estén a la hora y la hayan preparado antes, no llegan a improvisar. Por eso es bueno que vaya a ver si todo lo que va a ocupar lo revise antes, tanto en la presentación como en el equipamiento, los videos que vaya a mostrar en vivo ese día. ¿Las presentaciones se dan en la mañana o en la tarde? Principalmente se está haciendo en la mañana, ahora en la tarde es más difícil porque la sede está cerrando antes. Ah, sí, más que nada por esta fecha. Entonces sería más que nada en la mañana. Sí, pero en la mañana generalmente, pero eso ya, yo creo que pasa en segundo plano porque en realidad hay que preocuparse de que sea buena presentación, independiente si en el día o en la noche, si es buena. Pero para que vaya teniendo esos puntos claros, yo ahora te voy a mandar el correo con las dos presentaciones de ejemplo, la que va en blanco y la otra terminada y con eso vayan trabajando. ¿Vale? Ya. Eso vamos, esas son las reuniones que vamos a tener hoy día. Yo les voy a subir el video ahora para que lo vean con los compañeros y los que no pudieron asistir a la reunión también estén al tanto. Ya les mando un mensaje de que va a subir la videoconferencia y vamos a mandar un archivo para que empiecen a prepararse. Exacto, igual que la semana anterior. ¿Vale? Ya. Y cualquier cosa que vayan teniendo dudas igual inscríbanme. Me mandan un correo y me van preguntando algo porque ahora es más difícil que nos veamos presencialmente por los horarios que hay. ¿Los jueves no está habiendo clases? ¿Los jueves no? No, solamente lunes y martes a las 7. No, no es que el profesor de Álfera nos manda correos de que el viernes hay que presentar un trabajo pero no nos dijo que el jueves se dice clases por eso tenía la duda después pasó tampoco dijo nada. No sé, ahí lo desconozco pero un correo nomás vayan a ustedes preguntando todo. Ya. Ya. Muchas gracias. Vale, nos vemos, chau. Chau, profe, que estén bien. Chau.